¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo videazo, estamos en la review de un Texture Pack que es la hostia que está súper bien para Survival y todas las modalidades con Survival sea Skyblock, sea Factions, sea Survival, sea lo que sea también obviamente te sirve para creativo, para todo porque también es muy bonito pero sobre todo yo lo utilizo en las modalidades Survival os voy a hacer una review, este pack sirve tanto para 1.9 como 1.10 como las que vengan 1.11, 1.12, 1.20, 1.50 y todas las que te dé la gana las neuronas están fritas así que bueno, por aquí tenemos los minerales, como veis todo bastante bonito por aquí solo tenemos un poquito de madera con unas alfombras blancas y aquí en las hojas todo se ve bastante definido, por aquí podemos ver el game mode Survival simplemente se define ¿vale? no cambia muchísimo, ya sabéis que todo lo que es mucho cambio no me gusta nada y nos vamos a poner a creativo, por aquí pues tenemos las espadas espadas bastante chulas ¿vale? espadas de Survival, luego también tenemos el arquito, el arquito el arquito que pues bueno más de lo mismo no cambia mucho pero está chulo, me acabo de cargar un marco pero da igual, por aquí tenemos la caña de pescar, tenemos el mecherito ¿vale? como podéis ver este es el foo aquí el mechero que se está expandiendo, cuidadín, el agua ¿vale? madre mía que la liamos Felipe que la liamos aquí tenemos el diamante por ejemplo, por aquí tenemos un lingote de oro y un lingote de hierro y por aquí las manzanas, muy chulas ¿vale? las manzanas, voy a comerme una, dadme un segundillo ahí estamos, por aquí la manzana, me la como, como podéis ver todo bastante easito, bastante detalladito nos vamos a poner creativo, ahora no tengo botón, aquí estamos y pues por aquí también tenemos tartas tenemos chuletones, tenemos un poquito de todo como veis simplemente todo detallado muy bueno para Survival, nos vamos a tirar ahora en la lava ¿vale? como podéis ver tapa un poco ¿vale? porque es realista pero tampoco mucho y nos ponemos en el agua y pues se ve bastante bien por dentro así que perfectito, muy bien pues por aquí podemos ir viendo el yunque por ejemplo aquí tenemos el cofre de ender, aquí tenemos el cofre normal, la mesa de encantamiento simplemente tenemos aquí un horno, una mesita de crafteo y por ahí tenemos los señores aldeanos ¿vale? voy a coger esto a ver si me sube algo, ahí estamos, tengo aquí un palo que se llama Oh Daddy More, please, es en inglés ¿eh? mira, mira, Oh Daddy More, please pero ¿qué dices? bueno este es el palo ¿vale? como podéis ver al pegar también todo bastante bien, todo bastante guapo recordad que es enfocado a Survival, por aquí pues tenemos unos mobs, todos son iguales, why not aquí está el mob ¿vale? como podéis ver una cara muy bonita y pues si nos vamos a como se ve un poquito el tiempo tenemos aquí la noche, esto es la noche ¿vale? la luna tal, todo muy bonito, simple pero bonito tampoco da lag ni nada, así que perfecto, por aquí tenemos el día y por ahí el más bonito amanecer el atardecer, el atardecer creo que es no el amanecer, bueno no sé, vosotros sabréis, yo estoy medio tonto así que bueno, voy a enseñaros ahora un poquito más de lo que viene siendo el mundo en general pues bueno, ya que es Survival, why not, por qué no enseñar un poquito el Survival en sí por aquí también tenemos una mena ¿vale? como podéis ver ser bastante bien, bastante, bastante claro y pues realista dentro de la que cabe todo ¿vale? por aquí podemos ver un poquito los árboles pues un poquito el bosque, aquí tenemos un río ¿vale? aquí tenemos varios biomas así que irá genial por aquí también tenemos cactus, tenemos mobs ¿vale? tenemos aquí los arbustos súper guapos, más reales las arañas, aquí tenemos un bioma de lo que viene siendo arena de esta roja y un poquito de arcilla de todos los colores ¿vale? como podéis ver se ve todo fabulosamente espectacular muy bien, pues este es mi caso, como podéis ver aquí las librerías y tal, todo muy chulo aquí no tengo creativo así que no podré volar aquí tenemos un poquito el horno, las tolvas, aquí tenemos un poquito mi sala de cofres ¿vale? como podéis ver ultra chulo, por esto estaré usando este texture pack aquí mismo muy bien, pues me encuentro ya bajando, bajamos las escaleras ¿vale? ahora vamos a ver un poquito de animales aquí tenemos los cerdos, unos cuantos, muchos ¿vale? tengo escondidas unas vacas, aquí podemos ver las vacas también todo se ve súper chulo, me voy a ir al spawn para hacer una última visión ya que ahí hay cosas construidas con todo tipo de materiales y podréis ver un poquito de todo como podéis ver el texture pack en sí, se observa, se ve muy bonito, muy chulo y muy bien detallado ¿por qué no decirlo? sobre todo para lo que viene siendo todas las modalidades survival la armadura ¿vale? que tampoco os la enseñé, pues bastante chula, esta es de diamante encantada ¿vale? y por aquí también podemos ver un poquito las herramientas también, pues todas bastante detalladas el pico, todo ¿vale? vamos a picar aquí un poquitín, un poquitín de madera ¿vale? como podéis ver también se rompe, se rompe bonita ¿eh? se rompe muy bonita ¿vale? como podéis ver más lento me voy hacia el spawn de la serie ¿vale? que os estoy alejado aquí de la sociedad bien, pues ya estamos llegando a la ciudad, como podéis ver lo chulo que se ve todo ¿vale? aquí tenemos las plantaciones, tenemos plantaciones varias de zanahoria por un lado y del otro de patatas como podéis ver se lo curran, se lo curran aquí en Jokubers como podéis ver todo se ve bastante bastante chulo ¿vale? súper detallado ahí tenemos una casa, bueno una casa guapísima, no sé de quién es pero está muy guapa pues bueno como podéis ver aquí tenemos Jokubers desde la cima ¿no? visto todo desde arriba como podéis ver se ve súper chulo con el texture pack, casi no cambia pero ¿qué cojones? a mí me gustan así los texture packs por esto lo comparto ¿vale? habrá gente que se quejará, dirá que no cambia pero sí que cambia, simplemente te tienes que fijar hay como un leve relieve y luego todo está mucho más detallado mucho más finito y a mí me encanta así que bueno nos vemos en el próximo videoazo, no olvides de dejar tu like, compartir el videoazo comentarlo, decidme si queréis reviews de más texture packs de los que me gustan a mí y nada nos vemos en el próximo videoazo, sed muy felices adiós 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 adiós